La importancia del derecho digital está más que demostrada. Conocer cuál es el marco jurídico en el que se desenvuelven las relaciones en dicho entorno se convierte hoy en día en una pieza fundamental de todos los perfiles de las profesiones jurídicas. Bastantes de los conflictos que se plantean en la red tienen que ver con los derechos de propiedad intelectual, no sólo en relación con el uso que hacen los usuarios de contenidos en plataformas digitales como redes sociales, sino también desde la perspectiva de la utilización de los sistemas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT o Dalí y también en el metaverso con la realidad aumentada y otro tipo de utilizaciones. Conocer cuáles son las infracciones más habituales en el entorno digital en relación con los derechos de propiedad intelectual y adquirir los conocimientos necesarios para poder abordarlas de la manera correcta formarán parte del contenido que ofrecemos en este máster. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!